Estamos aquí, estamos encantados, creo que estoy aquí porque me gusta mucho toda esta zona de Portugal, me gusta estar aquí pasando unos días con la familia, me gusta estar con toda la gente de Nelo, estoy encantado de poder estar aquí, de esta carrera, de que vaya creciendo, de esta competición y de que tenga muchísimo futuro, queremos estar muchísimos años más.